Todos los jueves, a las 12 horas y a las 20 horas, los especiales de Catebeca, con los eventos culturales de nuestra provincia, en una producción de Silvio Roberto Curvasier, por Catebeca, su televisión digital 2008. Silvio Roberto Curvasier ¿Qué está pasando en mis pagos? Guitarras que van callando, en mudes en los cantores, las peñas se están cerrando. ¿Qué está pasando en mis pagos? Me lo paso preguntando. Más atrás del campo también, dentro de la Manoma, más atrás viene el estandarte del festival, el estandarte del festival con la mano de Nano Sola, hombre que va a estar apadrinando hoy también en este festival Nano Sola, y atrás un compañero de apadrinada, con la bandera de Boca, la bandera de los colores del Club Atlético Smith, el Marcelo Ledesma, el aplauso, sí señores, para todos estos paisanos. Ahí estamos, seguimos recibiendo las banderas, por así, la bandera de Argentinísimo, la bandera de Le Bonze, la bandera de Andresito. Aquí sigue Tato Olmo, ¿cierto? Que ha venido desde la Cargoza, un tonazo de kilómetros, para llegar hoy a los palos de Smith por primera vez, y Pocholo Vichega, que nos viene dando una mano grande ya desde el año pasado en este festival. Como decíamos, el amigo Nano Sola, es Fernando Sola de las Tocas, uno de los apadrinadores con el estandarte que identifica este festival, y el otro compañero de apadrinada, el conocido Marcelo Ledesma, pelitos colores, Marcelo, poco más que son River. Ahí estamos, el amigo Jesús Ocampo, Jesús Ocampo de la ciudad del 9 de Junio, con la bandera de Argentinísima, satelital, que nos reúne anualmente, allí, durante el año, mejor dicho, en esa televisación para todo el país. La bandera de Le Bonze, Radio Trenquelau, que nació donde estamos desde hace 37 años, con el viejo fogón de Rincón Criollo. Ahí está el amigo Gustavo Gallo, que va portando la bandera de Le Bonze. Y atrás viene Andresito, es el armado de Andresito, que también auspicia esta fiesta, desde Misiones, con el amigo Sebastián Gallo, y Horacio Urena, Cierradote, con la bandera de La Tranquera, es La Tranquera, la mejor ropa de trabajo para todo el país, para la gente que trabaja, nosotros usamos otra marca porque no trabajamos. Ahí están todos, el aplauso, el aplauso para todos estos paisanos, haciendo la apertura oficial de la fiesta. Y acá vienen los muchachos que van a cargar las pinchas, Carlitos Púrbica, los Lucas, Mauricio Ramírez, Johnny García, los muchachos que van a trabajar dentro del campo, cargando reservados, pinchas, todos, gracias a todos, gracias, que están formando parte de lo que es el cuerpo estable del Festival de Ganadores, aquí en Apago de Mía, normalmente. Los amigos palenqueros que vienen a MIMA 12, pero les vamos a dar la bienvenida, por allí tenemos un amigo donde estarán. Esa es la bandera, ¿eh? La gente del club que va a venir. Exactamente, ¿eh? Es después. Ahí están 12 personales de campo, como decimos, por la bandera argentina de Tato Olmo, por la bandera unerense, el profesor Lovillegas, el estandarte, la nozola, la bandera del club de Tico Smith, Marcelo Ledesma, la bandera argentinísima de Jesús Bocampo, la de Mario Trenkelau, TNL11, Gustavo Gallo, su hijo Sebastián Gallo, está con la tierra. ¡Gracias! 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 Mareca, ese grito sabrá Libertad, libertad, libertad Pronto en rocas cadenas Ven el trono al amor de igualdad Ya a sus tronos y sin morir Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Fuerte, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso ¡Viva la patria, viva! ¡Viva! Aquí estamos entonces Gracias Mabel, Mabel de Cinca Por esta información de nuestro libro nacional Como esta, como son todas Las que forman parte del partido En el privado En el privado, Walter Torcho Bienvenido, gracias por estar, Walter Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Muy buenos días para todos Feliz año Y realmente muy contento De ver el clima que se está viviendo Este clima festivo Este clima que tiene que ver Con el espíritu del gaucho Pero que tiene que ver también Con esta realidad La verdad De sentirnos Que estamos compartiendo Un buen momento entre amigos Gente que se está tomando Compartiendo un mato Compartiendo un chorizo seco Que está charlando De la locura de huevos perdidos Pero también De cosas del programa Y de esperanzas Que tienen para este nuevo año La verdad Que muchas felicitaciones Al club Al delegado Y a vos Amar por todo el esfuerzo Que hacen año a año Para traer este evento Tan importante Que cada vez se reúnen Mayor cantidad de vecinos Muchísimas gracias a todos Muchísima suerte Y que tengan un muy lindo día Y muy bienvenido Carlos Casares y Smith Gracias Gracias El señor Intentente Municipal Escribano Walter Torchio Gracias por estar Walter Te invitamos a Compartir el asado Como todos los años ¿Cierto? Gracias Y a Ana con Diego también ¿Cierto? En el mes de enero Llega por segunda vez Como ganador a la fiesta Su hermano Su hermano Pablito Pablo Bucin Cadero También Que nació en Browns En el 14 de noviembre Del 93 Con 20 años Clasificado en French Ahí está Por primera vez Como ganador Pablo Bucin Cadero El hombre de los pagos de Dero El aplauso para todos ellos Muchachos Sabemos que nos vamos a estar aplaudiendo Uno por uno Pero cada tanto Le vamos a tener un aplausito Para estos jinetes Llega desde General Pinto señores Hombre conocido Se llama Enrique Igualdo Caliani El eterno El eterno le podemos decir Porque ha llegado por novena vez A esta fiesta Nació en el triunfo El 6 de mayo del 81 Tiene 32 años Tiene 32 años Aquí está Enrique Igualdo Caliani Desde los pagos de Recalde Llega Sergio Darío Castellano Más conocido por el Totti Castellano Radicado allí En los pagos de La Barría Actualmente Recalde Es cierto Pero nació en La Barría El 6 de abril del 90 Tiene 23 años Y ganó la fiesta de Enderson Llega por primera vez Al festival El Totti Castellano Desde los pagos de Timote Llega Federico Gabriel Contreras El Fede Contreras Cierto que también va a tener Un especial por la tarde Nació en el tejedor El 21 de enero del 93 Clasificó en Timote Y está por primera vez Con ganador Federico Contreras Iván ¿Está Iván? ¿Rubén? Adrián de Armas ¿Cómo estás Adrián de Armas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué está haciendo ahí? Pero vos podés creerle Sobrejado viejo Pero si sabe que tiene que montar El aplauso para Rubén Adrián de Armas Nacido en Bragado Nacido en Rojas Pero radicado en Bragado El 18 de septiembre del 86 Con 27 años Ahí está Adrián de Armas Que llega por tercera vez A esta fiesta César Alejandro del Arope El hombre de 9 de julio El bajito chico Che ahí está Representa la ciudad De 9 de julio El Ale del Arope Que nació en ese lugar El 1 de junio del 90 Con 23 años Llega Aquí a la fiesta de mí Por segunda vez El Ale del Arope Uno de los pagos de Dero Hijo de un gran jinete Se llama igual que él Juan Ignacio Enrique Juancito Enrique de Dero Donde nació el 8 de enero Del 92 Tiene 21 años Apenas y se clasificó En la fiesta de Arboledas Hoy está por segunda vez Como ganador El Juan Enrique Este año va a poder montar El año pasado Estaba con Yeso No lo pudo hacer Desde Carlos Casares Se ha llegado el primer jinete Casarense Se llama Sebastián Alejandro Farías El Seba Farías Que nació en Casares El 1 de octubre del 90 Tiene 23 años Tiene 23 años Clasificó en Guanaco El 20 de octubre Por primera vez Como ganador Seba Farías Nos vamos Al siguiente Desde Bragado Llega Diego Gabriel Fernández Nació en Bragado El 10 de febrero del 91 Tiene 22 años Clasificó ahí en Bragado El 22 de diciembre Por primera vez En la fiesta Está como ganador Diego Fernández En el 14 de abril Del 79 Tiene 34 años Clasificó en la fiesta de Casas Allá por el mes de abril Nuevamente Entre nosotros Gustavo Fernández Desde los pagos De... Bueno, nacido en Santo Tomé Pero estaba radicado por Tejedor Ahora cerca de Luján Por ahí se llama Juan Alfredo Pleitas El Juanchi Pleitas, señores Ahí está Nació el 22 de noviembre del 80 Tiene 33 años Juan Pleitas Y está una vez más Como ganador En el Festival de Esmí Mauricio llegó Mauricio Centinetti, ¿no? No ha llegado Le dejamos el lugarcito Para Mauricio Que viene de San José De la esquina Santa Fe Desde América Che Donde nació el 27 de octubre del 87 Llegó Juan Hilario Gómez Juancito Gómez Bienvenido, paisano Le dicen rata Tiene 26 años apenas Y clasificó en la fiesta De Embajador Martini Ahí está por tercera vez Como ganador Juan Gómez de América Desde allá los pagos De la Mariana Cerquita de la ciudad De Navarro está El vasco Le dicen Se llama Osvaldo Daniel Larrele Nació en Navarro El 10 de junio del 84 Tiene 29 años Y se clasificó En el fiador De José C. Paz En el mes de marzo Por primera vez en la fiesta Daniel Larrele de Navarro Desde General Pinto Ha llegado Señores le dicen Tito conocido Padrinador también Jorge Omar Ledesma El Tito Ledesma De Pinto Que nació el 2 de noviembre Del 86 Tiene 27 años Clasificó en América En el mes de octubre Llega por sexta vez Como ganador De esta fiesta Tito Tito Ledesma Nos vamos con otro De Carlos Casares Se llama Rubén Sebastián Locastro Este no es el bailantero El bailantero Es el viejo Este es el Sebalo Castro De Casares Señores donde nació El 12 de julio del 89 Tiene 24 años Clasificó en la fiesta De San Isidro Llega por tercera vez Como ganador Sebalo Castro De Casares Está el pampeano Pero seguramente Ahí desde que Muquemus Carlos Alejandro López Sobrino del gran Nicolás Tazone Recordado por todos Carlitos López Está hoy Que tiene 35 años Que se clasificó En fiesta del Fortino La Barría Por tercera vez Llega a este festival Carlos López Radicado allí Por los Pagos de Pellegrini Desde Teodelina Señores de Teodelina No vino el paisano Debe andar por allí El paisano Perdido Que va a ser bueno El de Blakier El de Blakier lo tenemos Para recibir la medalla Aunque sea Ahí está El Luchy le dicen Se llama Daniel Antonio Navarreta De Blakier Nacido en Rosales Córdoba El 12 de abril del 91 Tiene 22 años Clasificó en la fiesta De Venado Tuerto Y hoy está por segunda vez Como ganador En esta fiesta Daniel Navarreta De Blakier Un 9 Juliense Che que llega Por segunda vez Se llama Emanuel Poroto Navello Bienvenido Poroto Navello De 9 de julio Nacido el 30 de marzo del 90 Hoy con 23 años Y clasificó El 9 de julio En la fiesta De la cosecha gruesa Llega nuevamente El Poroto Navello 9 de julio Desde Magdalena Señores Conocidos Ginete Nacional Joaquín Alberto Ostegui El Joaquín Ostegui De Magdalena Donde nació el 24 de diciembre Del 86 Clasificó en la fiesta de Madariaga Fiesta del reservado Tantos primeros premios Tiene Joaquín Hoy está por primera vez Como ganador Joaquín Ostegui De Magdalena Señores Desde los Pagos de Obrin Ahí está Maximiliano Pascual Le dicen Brian Nada que ver Porque te llama Maxi Le dicen Brian Pero nació embragado El 24 de mayo del 95 Tiene 18 años Y se clasificó al 9 En la ciudad De 9 de julio En el cruz Anagustín Fiesta de Pablito García El 17 de noviembre Por primera vez Como ganador El Maxi Pascual Un hombre que llega De la provincia De Córdoba Los Pagos de Malagueño Se llama Pablo Eduardo Patiño Hombre que fuera campeón De Jesús María En Bastos y Encimero En el 2010 Llega por segunda vez De esta fiesta Pablo Patiño Hombre que nació En Malagueño El 19 de octubre 1084 Tiene 29 años Aquí lo tenemos Una vez más A Pablo Patiño Se llama Alfredo Damián Rego Nacido en Amenábar Santa Fe El 26 de julio del 91 Tiene 22 años Y clasificó en Mataldi Ahí está Por primera vez En esta categoría Y llega por tercera vez A la fiesta Ganando Alfredo Damián Rego Y su hermano Daniel Que va por atrás Se llama Daniel Ezequiel Rego Y viene desde la Kiev también Nacido en Rufino El 13 de enero de 89 Tiene 24 años Estos chicos ganaron En Paisandú Uruguay Allá por el mes de abril Y se vinieron con todas las copas Che Que después la llamaron de vino Y bueno así quedaron cierto Bienvenidos por cuarta vez Como ganador Los hermanos Rego Otro Rego Que va a montar Sí Se llama Darío Marcelo Rego Representa General Villegas Nació en Amenábar En Santa Fe El 21 de julio del 81 Tiene 32 años Y por cuarta vez El festival está llegando Darío Rego De General Villegas Y nos queda el más chico Claro De los Rego Se llama Hugo Sebastián Rego Nacido en Blakier No Nación Rufino Representa en Blakier Nación Rufino Nación Rufino El 3 de marzo del 87 Tiene 26 años Clasificó en la fiesta De Buena Esperanza El 10 de noviembre Por segunda vez en la fiesta Está el Seba Rego de Blakier Ustedes vieron que son cuatro Cuatro Dos hermanos Regos Todos clineros Llega desde el triunfo Hombre conocido Una vez más No sé Diez, once, doce veces Néstor Eduardo Rodríguez Del triunfo Aquí está donde nació El 6 de enero del 74 Con 39 años Eduardo Néstor Rodríguez Mañana cumple cuarenta Solvenero Claro Si nos quedamos todos Néstor Bien, mañana cumple cuarenta Qué grande Un hombre conocidísimo también Que le pusimos una vez más En el festival Porque hemos perdido la cuenta Diez, once, doce veces Viene desde Tres Algarrobos Donde nació el 8 de marzo del 79 Se llama Martín Nazareno Rosendal Ahí está Martín Rosendal señores Con treinta y cuatro años Y una vez más Como le dijimos Llega como ganador Martín Rosendal A la fiesta de Smith Desde los pagos de Gualeguaychú Entre Ríos señores Ahora radicado por Monescazón Se llama Diego El Diego Segovia El Diego Segovia señores Donde nació allá en Gualeguaychú El 20 de marzo del 90 Tiene 23 años Clasificó en Saliqueló El 8 de diciembre Por primera vez en la fiesta El Diego Segovia Su hermano José Maximiliano Segovia Le dicen Maxi claro Que me presenta a Dero No porque está radicado por ahí Nació en Entre Ríos En Gualeguaychú También por supuesto El 29 de febrero del 92 Tiene 21 años apenas Y se clasificó en la Prida En el mes de agosto Llega por primera vez El entrerriano de Gualeguaychú El Maxi Segovia ¿Está el hombre de Saavedra? Seguramente Adelante señores Damián Oscar Silva Le representa Los Pagos de Saavedra Provincia de Buenos Aires Nacido en Bahía Blanca 30 de mayo del 90 Tiene 23 años Damián Silva Clasificó en Tres Lomas En el mes de enero Y llega por primera vez a la fiesta Oscar Damián Silva Desde la ciudad El 25 de mayo Llega Martín Oscar Valentín El Martín Valentín Donde nació allí En la ciudad El 25 de mayo Buenos Aires El 9 de diciembre Por 91 22 años tiene Y hoy está por segunda vez En la fiesta Martín Valentín Un hombre conocido También en el festival Que fuera ganador De esta fiesta muchas veces Por novena vez llega Gustavo Javier Vera Gustavito Vera De la ciudad de Trenquelau Que en donde nació El 10 de enero del 80 Tiene 33 años Clasificó en los Pagos De Fortino Lavarría Una vez más Está Gustavo Vera Bienvenido Desde los Pagos Los Pagos Pampeanos De Intendente Alvear La Pampa Llega César José Vivas Le dicen Pepe El José Vivas Señor De donde nació El 9 de noviembre del 82 Tiene 31 años Y clasificó en Winifreda La Pampa En categoría De Clinas De Clinas En el mes de abril Llega por primera vez Como ganador A la fiesta José Vivas De Intendente Alvear La Pampa Otro Campeano Otro Campeano Pero en este caso De Santa Isabel Se llama Ezequiel Zavala Nació en Victorica La Pampa El 22 de diciembre del 86 Tiene 27 años Y clasificó en San Carlos Mendoza En el mes de noviembre Hoy está por primera vez En este festival Ezequiel Zavala De Santa Isabel Provincia de la Pampa Gran cena y baile En comedor Palacio San José Sábado 12 de julio de 2014 Festejamos los 57 años Del Club Atlético Los Gorilas Tarjetas limitadas Menú Chorizo Asado deshuesado Ensaladas Y postre helado Sin bebidas Cebar cubiertos Servicio de cantina Anima José Lo Maquiavelo Y su teclado Tengo una secretaria rica como vos vos Parrilla Don Quiquiche Te invita Para este viernes 20 de junio En el día de la bandera Gran peña folclórica Actuarán En vivo El Pato Viganoni Y toda la bailanta con Marcos Martín Y los del amanecer Gran almuerzo Chorizo Asado con cuero Ensaladas Y postre Además, podes venir a la tarde Con el mate Domingo 13 de julio del 2014 Espectacular Gineteada En el predio Crisol de razas Baza Bilbaso Entre Ríos Montas en Clina Limpia Almuerzo Criollo Pruebas en riendas libres Montas en bastos Y encimeras Gran broche de oro Auspicia e invita Municipalidad de Villa Mantero Fiat Taraborelli El concesionario oficial de Entre Ríos Ventas de cero kilómetros Y planes de ahorro directo de fábrica Sin interés Solo con tu DNI Acercate y accede a tu cero kilómetro en el acto Fiat Taraborelli En Galarza 1736 Vita www.lanoticiazonal.com.ar El diario digital de la región www.lanoticiazonal.com.ar Toda la información de la región La Municipalidad de Caseros Trabaja día a día por el bienestar de sus vecinos Las obras puesta en valor acceso a la localidad Jerarquización Calle 18 Y Cordones Cuneta Barrio Piolín Fueron financiadas a través del programa nacional Más cerca, más municipio, mejor país, más patria Así, el compromiso asumido hace más de 14 años Se renueva constantemente Pensando en caseros Al servicio de una ciudad que avanza Veterinaria La Crencia Atención a pequeños y grandes animales Clínica, cirugías, farmacia Urgencias, baños y peluquería Domicilios Asesoramiento veterinario a campo Control reproductivo Vacunaciones y control sanitario En Díaz Vélez 131 De Concepción del Uruguay Ferretería La Unión Lo más completo en materiales de construcción Artículos de electricidad Soldadoras En 2014 Pagos al contado Automotores San Antonio Venta de automóviles Cero kilómetros y usados Todas las marcas y modelos Implementos agrícolas Tractores y cosechadoras en general En Aldea San Antonio Sucursal Sucursal Primera Junta 1023 de la ciudad de Gualeguaychú Automotores San Antonio Galarza Hogar Lo tiene todo Electrodomésticos Más de 80 modelos en cocinas Más de 70 modelos en heladeras Más de 30 modelos en televisores Mueblería Blanquería Colchones Perfumería Juguetería Equipamiento comercial Listas de casamientos Galarza Hogar Galarza 1756 Teléfono 44 3145 Concepción del Uruguay Las fotografías seguramente ya están Vamos a esperar Que la cámara de Rincón Criollo Que tiene Carlitos Urrisa Allí complete el paneo general De esta lista De esta fila De ganadores De categoría Clinas Y luego si Nos vamos a ir yendo ya Para comenzar con el espectáculo Vamos a ir llamando Los señores jurados Y arrancamos la parte de la quinepeada Aquí están las fiestas de mil ganadores Bueno, bueno Le dejamos el aplauso Y nos vamos Nos vamos hasta el palo Acá está el hombre Vamos a ver compañeros Ya comenzó la quinepeada Vamos Ahí lo tiene trabajando el hombre Empieza a buscar los colores De borracha Le va estando el hombre El hombre de los palos de blagado Se llama Se llama Jocano Cuando Bueno, bueno, bueno Tiempo de aplausos Tiempo de aplausos Y nos vamos al palo 3 De la fiesta De ganadores Arranco el pingo al azar Ahí empieza a trabajar la lluvia Vamos a ver que nos dice Buscando el frente del campo Para que esos amigos Para que nos tengas presente Tiempo cumplido Tiempo de aplausos Tiempo de aplausos mis amigos Vamos a ver que nos dice Mira que lindo la ventana el hombre ¡Vamos! 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 Tiempo de aplausos Y el aplauso de esta gente Venga Le pido a la zona Me voy Me voy Hasta el palo 3 Señoras y señores Se llama Gustavo Vera El reservado El gato animal de pelo bateado ¡Ah! Papito viejo ¡Vento! Cortito como ve su marido Y sin rio con cabeza Adelante Mario Puglia Y gracias Juan Ahora Estamos de presentarlo En el festival mayor Salido señores Arranco Ferrea Está fineteando Me ha hecho un poquito de la cruz Lo bajó Lo bajó Lo bajó El aplauso grande ¡Vamos! 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 El aplauso igual Es Lig ¡Señores! ¡Fiesta grande! Señoras y señores Me voy al palenque número 3 El barco ¡Vamos! 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 Se va plantando el caballo Se va a la cruz ¡Vamos! 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 Un aplauso Un aplauso Perdona carrito Quiero destacar la actitud del capataz de campo recién Está todo listo Atención que van a correr atador Revenque arriba Algún relator dice Ven tirando El sobajo salió señores Se plantó el caballo en la sal ¡Es buena la quineciada señores! ¡Vaya que buena! ¡Vaya que bien! Trabajando el zurdo ¡Ay! ¡Están trabajando con el revenque! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Vamos! a sacar la mano de los tíos señoras y señores, me voy al palinque número 2, ahí estoy todo listo, atención que arrancó, arrancó del palinque número 2, Carlos López, señores, jineteando, ahí va buena la jineteada, está buena la pelea, el hombre y el reservado, llanto, suena la campana, y aquí vienen seis cuerdas de una guitarra del payador Marquesini, guitarra, que eres al suelo, señores, sí, señores, ahí está todo listo, ya viene el ruso Wiener, señores, está jineteando, vamos que la lleva listo, vamos Juan Cruz Bucinga, en el caballo Vallo, así está la jineteada, así se va a volver, tiempo, tiempo de jineteada, tiempo de aplauso, y el ruso Wiener, a la vuelta, después, en los pagos de Villa Maza, está este Gustavo Fernández en el Santarín, salió grande Gustavo como siempre, está dejándole la loca a Reven, que lo bajó, lo bajó, lo bajó, Pasadorcito de Córdoba, salió grande, el Alejandro de la Arupe, está campeón, el hombre para jinetear, con la de Piguelo, Largo, lo quiso a Carrea, un poquito, bien pegadito a la soga, ahí está, tiempo, 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 tiempo de apadrinador, y vamos Marquesini. Alejandro de la Arupe, donde me comentaba, el alorce que mañana está cumpliendo, 40 años, mirá, mirá como los perros con el Reven que arriba está acá, pero para jinetear la crina, se va pateando en el gancho, está, mirá que jineteada, ya casi con el tiempo cumplido, tiempo, 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 bueno, 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 señoras y señores, Salamontas le está haciendo contrapelo, vamos a ver qué es lo que pasa con esta Zaina, salió grande, ahí está el Federico Contreras, bueno, lo quiso a mover un poquito, lo sacó por el cogote, salió enojada, la llego a la cogotera, Balzador, sin el patrón, señoras y señores, se esperó del revoleo, ahí está el Martín Rosentano, donde nos vamos a estar encontrando el día 13 de abril, en Piedrita, salió caracoleando al Zaino, bueno, 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 ¿Qué te pasó Martín? Ahí está, le abrió las patitas, se vino grande el Mauricio, se silente, le encartó, pero está, mirá señoras y señores, cómo se va paseando el enganche, el tostado, está pasando por frente, con la mano, tiempo, 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 Balzador, calo, porque si, que es el de los cogitos, que es el hijo de Marcelo, ahí estamos señores, me voy, me voy, me voy con el tipo de besa, el hijo de la madrina, ahí lo tenés en categoría, mira, bueno, 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 Ahí está, ya clina, se va señores, en el palo número 2, está todo listo señores, vamos a ver, arrancó el animal, arrancó el Zaino, arrancó el amigo Enrique, bueno, 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 los venimos, Malenque número 3, se va, se va señores, se va para los números, déjate tu alrededor, tiempo, de esa rica, arrancó el animal del palaje, las han costado, 10 minas y coventeras, 10 centavos, el hombre, me gusta, ahí está señores, trabajando perfectamente, bueno, 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 ahí estamos, La palo arriba, está todo listo señores, me gusta, mira que lindo arrancó, ahí está señores, ahí está el castro viejo nomás, ahí lo merecito señores, ahí está el riqueza trabajando firme, bueno, en los brazos de la, es el pago de Meró, ahí lo tenés, arrancó el favorito busito señores, mira que lindo, en el caballo loco, no sé por qué te digo, ahí está, le va a borrar si puede, le volvió, le volvió, le volvió, bueno, 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 Que lindo usted, ese aplauso, me voy señores, me voy, me voy, me voy con el hombre de la plata, me voy, me voy con el Diego Borda, señores, ahí está, ahí está la corporeada, me gusta, mirá que lindo, el animal de la caballada de Pereira, ahí está, bueno, 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 y el abrazo de la gente que apadrina bien, aquí está la vía bravo, señoras y señores, arrancar sus perros de balamos, y tierra que nos acompaña, ahí empezó el resumo, estando lejos, vamos, vos quieras cambiar el pico viejo, y no dejen el camino, no dejen el camino, ponerle fuerza y ganar, le dice, se va, se va, se va, se va la vía bravo, y el delina dice presente, aquí está la vía caballada, ahí está la vía bravo, mirá que lindo, le va a estar lo lindo, con la vía bravo, que bueno, bueno, bien, 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 Está en el escuido, señores caballos, atención que va a pedir de Vargas, arrancó el Saino, señores, media vuelta y echó para el campo, y ahí viene gineceando el hombre, pero viene linda, viene Vargas disparando un poquito el carrujo, pero va corto bien igual, tiempo, 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 entre los ganadores, saquen el aplauso grande. Señora, sí, señores, una alazada mestizo ha llegado el palín que el proté, pero me voy, andó y salió, y salió Machi Basá, señores, el río pisada de caballo, pero ahora viene colgoleando, viene pateando cenas de fuera, se quiere sacar, señores, los piguelos, y ahí está girando, tiempo, 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 bueno, 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 no ha pasado nada, no, 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 dañamos su planilla, o la llave, pero la borrilla, señoras y señores, me voy al palín que el proté, atención que pide, 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 ahí está Cavani, señores, vamos a Enrique todavía, Arrancó el hombre, corre a Cobra, señores, en el caballo alazón, bolsa las piernas del hombre, le queda un poquito el caballo alazón, no quiere saber nada, señores, le viene el ruso Wiener, y el casano. Vamos a ver qué es lo que pasa, capatado, el campo, el tambor, no se vino el engancho, no se vino el alazón, ahí está pateándose el enganche, señoras y señores, con esta cordobesa, esta pesquisa, bueno, 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 tiempo, tiempo, vallador, cabo, parquecini. Ahí viene el amigo Rego. Enseñale tampoco este Alfredo Rego, salió grande, ahí está el Alfredo Viejo, nomás se va paseando el enganche, caracolea la ganeada, señoras y señores, esto es quince, fuerte, 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 la plaza, ataca, ataca, parqueador, parquecini. Ahí está mi amigo Alfredo. Tenemos, eh, escuelas de Piguelo Largo, la autorizada para esta categoría clina, la primera apuesta de los siempre jurados, salió de la balanza del pingo y lo tenemos, mirá que linda, se presentó la lucha en el rincón del campo, Martín Valentín, guineteando el sabroso. Bueno, 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 el aplauso merecido para el hombre de 25 de mayo y nos vamos al palo número 2. Hay toquero también, eh, cómo no van a tocar los muchachos, el patrón se va, de Luis Chiquintero, mirá que lindo, vamos Pablo. Ah, se presentó la lucha, bueno, che, me lo llevó y le he ganado, el aplauso, el aplauso para el hombre de Malagueño y para el animal que llegó. Tureño en el norte, Norteño en el sur, se fue, se fue, se fue, nomás, ahí lo tenemos, a Damián Silva guineteando, mirá que lindo, el hombre de Sabén, en la provincia de Buenos Aires, en la mediodía, lindo, el bastado de aquí, el animal de Rijón, el aplauso para él. Gracias a los compañeros, nos vamos con las últimas tres. Está la mano en Capacá de Campo, señores, se va, se va, señores, ese Quiel Sabana, montándose el trabuco, el animal, está todo listo, está todo listo, señores, ante todo el ruedo que puede felicitar Dios. Ahí lo tenés, señores, 200 veces que iba, ya va, a la corcoviada larga en el trabuco, ahí está el saldo, bueno, 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 ahí está, señores, ese fue el hombre del palo número 2, ahí está trabajando, mirá que lindo que va, firme, firme, pateándose los viernes, pateándose el cuajo, ahí estamos, señores, bueno, y en los brazos de la gente que padrima, feliz, buena mentira. Ahora la que vino es el palo número 2, ahí estamos, entonces, bien, vamos a ver, ahí está, me voy, señores, me voy con el palo 3, bueno, cortita fue la cosa, leita es el muchacho montador que está, en el palo número 2, pero me quedo con el perú que vaya arrancó, ahí está, señores, mirá, 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 ahí está, la llego a Faina, allá va la mentira, allá va catezana, ay, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bueno, sí, le damos el aplauso está hoy con la última, la categoría fin, arrancó, ahí está, señores, y que se está trabajando la ovela, Lleva por nombre la policiada Ahí estamos señores La red es el hombre que trabaja Bueno Ahí está señores El muchacho Así que estuvo linda la rueda Esperemos que también el amigo El avión es 810-02-35-45-29-05 Carlos Cazares El avión es Carlos Cazares Pinturas para hogar, obra, industria Y auto-motor Fue gran figura en las noches del color de coraje Arrancó de Nuno señores Ahí arrancó Juan Cruz Bucinga Ahí está el hombre de Dero En el caballo Saino Cabo Negro Va guineteando al hombre Lo va llevando rindo para el medio del campo Los apodinadores Lo van mirando señores Bueno Tiempo Tiempo de quineciada y tiempo suyo El parque Señoras y señores arrancó Arrancó Juan Moreno Ahí está el caballo tostado Se va colgando el tostado Otra colgada más Nudo y con nudo y caballo Allá está la guineciada señores Se va por el sector de enfrente Viendo el espectáculo Esto es en mí Esto es el tiempo El tiempo de aplauso Y el tiempo de Carlos Marquez El jinete de los buenos Por eso le voy a cantar Está todo listo Le van a correr el atador Le corren, le corren, le corren Le van a correr el atador Lo abran con los tenedores señores Dele varios cinco el caballo Lo echó adelante Donde se acomodó Va colgado y lo bajó El aplauso grande señores Para Gustavo Gustavo Fernández Y el aplauso y el canto El atador Salud amigo Vigén Que vengan a retirar la pincha acá Arrancó señores Lo abranjó el Saino Lo abranjó el Saino Lo abranjó el Saino Lo abranjó la guerra Va jineteando señores Lo va levantando Volvadera con las patas El caballo Ahí va jineteando por el medio Señores lo van amaneando Lo van mirando los apaginadores Cuando venga la campana Tiempo Tiempo de jineteada Para Andrés Vera Tiempo de aplauso Tiempo suyo Aquí el diar Más atención Que va a pedir largada Palenque número 2 Arrancó un volado El caballo Se plantó el caballo Se va a caer Quiere caer No se cayó nada Se pegó una cara coleada Hecho para el campo Se va colgando el caballo En un solo lugar En una baldosa Lo va haciendo todo Tiempo Suena 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 la campana Señores Del galán Que la está Ejecutando Está todo visto Atención Corrió el atador Y salió Y salió el caballo Saino Señores Hecho a corcorear El hombre El hombre con la puela Eche una cabeza Le ganó Pero volvió el vaso Bueno, bueno, bueno Quiero colgar un poquito No pasó nada No, 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 no El aplauso No dejes de aplaudir A mí A estos bravos jinetes Que han llegado A la fiesta De ganadores Señores Se va Pablo Vera En la 87 De Fran Señores Atención Que está todo visto Está, 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 está 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 en el palenque Número 1 Caña y el pie blanco Señoras y señores Atención Que va a pedir Del palenque Número 1 Está reboreando Hombre Está reboreando Y pegó media vuelta El pampa Pégó media vuelta El pampa No se va a caer el caballo Está caído el caballo No puede salir con él No, 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 no No pudo salir con él El que siempre puede salir No sé cómo Pero lo hace Es Carlitos Marquez El Diego, el Diego, el Diego Ahí está el tato Señores El tato, el tato El capatá de campo En Carlota Se robó Quedó el tornillo Señores En el aire Y ahora sí Echopó el campo Está gireteando el Diego Es buena la gireteada Señores Vamos Diego En la pestaque Señores Es linda la gireteada Se va colgando la torrilla Otra colgadita más Tiempo, tiempo, tiempo El aplauso El aplauso El aplauso Y el canto De un palador Estará en la categoría Grupa Y el chico Y el chico chitlana Estará en la categoría Quiena limpia Salve Businga Señores Guarden que es Jinetes de chico Se cruzca el tobiano Se va colgando de vuelta Y va jineteando el hombre Vamos todavía Al lado del jurado Está pasando Tiene la jineteada Viene por la orilla Al hombre Es buena Es grande Ahí está la campana Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo Suyo Carlitos Por Businga Me lo nombra Le voy dejando Los otros muchachos Señores Me voy al dobo Ruso Murio El señor De picarria Arranca el oedo Se han colgado el oedo Allá va trabajando Señores Otra es colgada Va Se fueron arriba Allá se van Cabeza a cabeza Una lucha tremenda Lo va a bajar Lo bajó Lo bajó Lo bajó El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso Señores Para el Ruso Murio De Saladillo Mario Te estás despidiendo ¿Qué quiere que ha? Yo si tengo Un caucho igual que Yo tengo Lo interviene Aparte un hombre Aponderado Económicamente En la sala de la Pampa Se aniversario Arranca el palinco Número 3 De Abibone Así está Gineteando Señores Así está El espectáculo Se cae a caballo No, no, no No pasó nada Señores De mí Perdonen Que me tenga que ir Pero tengo un montonazo De compañeros Que van a seguir Trabajando por mí Chao Hasta la vuelta Que Dios lo bendiga Toda Y el viernes Me meto en tu casa Ateneré a aquel Que un hino que saca mucho con su estampa Hoy es más curiosa mi espampa Cuando monta un argentino Está Señoras y señores Está este Darío Barreto Dardo Barreto Salió grande Los volvedores Señoras y señores Tireándole con los platos Por arriba de la caja El pecho A los volvedores A la faina Ahí está Campero La financiera Floreándole la lonja De Reven Que lo miro Los padrinadores Tiempo 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 De los padrinadores Usted Carlico Muchas gracias A Ramito De las armas Montando la araña Caballado de Rodríguez Está autorizada la monta Está el capatá De campo Está Tolmo Con el revenque en alto Señoras y señores Se vino el encanchón Y se vino el lanzazo Ahí está La de las armas Le escapó Una de las riendas Se le escaparon las riendas Bueno Pero lo que no Se le escapó Las cuerdas Al payador Chimicollón Se vino el encanchón Y se vino el lanzazo Al Tordillo Ahí está Moviéndole un poco La gente Cimbrando en el arriete Lo quiere acarrear Un poquito con el arriete Lo miro Los padrinadores Sombrero Panamá Buscando el tejido Tiempo 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 Fallador Es tiempo Es Córdoba Donde seguramente Hace su jineteado Por el mes de noviembre Se va a venir el enganchón Y se va a venir el lanzazo Ahí está Enrique Calle de campero Si lo hay Por ahí jineteando Mostrándole la lonja Ahí está Tirándole con los fierros Abrazándolo fuerte Por la caja El pecho Lo miden los apadrinadores Tiempo 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 De apadrinadores Y sus testas A ver qué es lo que pasa Con este hombre Que no sabe visitar En la provincia La pata Se vino el enganchón Y se vino el lanzazo Ahí está Alzándolo los fierros Más de ocho puntas Abrazándolo con los plantas Atacándolo con las paletas Está nada más Y nada menos Daniel Rigo En la zorrina Que ha reservado De Carvallo Payador Cabo Porquecillo Reservado De Carvallo Daniela Barreta Para la Grupo Que Gineteada Pago de Smith Señoras y señores Está grande Está grande El martito viejo Fuerte Fuerte El aplauso Payador Cabo Porquecillo Esta es la fiesta De Smith Pero es este El festival Revinquen alto Revinquen alto Para el palo Número 3 Para el Jueri Iriaren Vamos a ver Que es lo que pasa Corrió la careta Hay que pegar Una costalada Señoras y señores Bueno 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 Golpeó la cabeza Golpeó la cabeza El desafío Por eso Que quedó Por cierto Para todos Este tinte Manrique La patada De campo Está todo El mozario Ahora Este tinte Manrique Ahora sí Lo atajó Los estribos Tomiéndole fuerte En la estribera Por la caja Del pecho Está campeón El hombre Para Ginetearse Para las estriberas Bueno Bueno Buena Que Gineteada Suelo De Smith Para el sabor Cabo Porquecillo Ahora Suena La lista Señoras y señores El palo Número 3 Mariano Bermolén En el comentario Salió grande Este Mariano Bermolén Como lo hace siempre Está campeón Para Ginetear Chiquiline Lo quiera cabrera Un poquito En el arriendo Le va festejando La loca En revente Y aparentemente Vamos a ver Que lo que pasa Traje a los apadrinadores Nos quedamos Sin plata Para el cantamiento Juan Echemaite SRL Consignataria Anuncia Próximo remate Martes 24 de junio Del 2014 Salen a la venta 50 reproductores Porcinos En instalaciones Los Pinos Colonia Caseros Fracaroli Ronconi Te invitan A su remate De haciendas En Urdina Reyn Instalaciones San José Miércoles 18 de junio 15 horas Haciendas Generales En Villa Elisa Instalaciones Sociedad Rural Martes 24 de junio A partir de las 10 horas Haciendas Generales Parrilla Don Quiquiche Te invita Para este viernes 20 de junio En el día de la bandera Gran Peña Folclórica Actuarán En vivo El Pato Viganoni Y toda la bailanta Con Marcos Martín Y los del amanecer Gran almuerzo Chorizo Asado con cuero Ensaladas En saladas Y postre Además Podés venir A la tarde Con el mate Ahora en Caseros Hey Day En calle 10 y 19 Productos de Puigari Cereales Galletitas Milanesa de soja Frutas secas Artículos de cotillón Y todo para tu cumple Todo suelto Repostería Baños de azúcar En bazar Vasos Copas Platos Cubiertos Y tazas Domingo 22 de junio Al mediodía Gran Bailongo En Club Agrario Rocamora De Colonia Los Eibos Bailaremos con José Lo Maquiavelo Y su teclado Festejamos El día del padre Y un aniversario más De nuestro club Habrá a la venta Asado con cuero Buseca Empanadas Chorizos Masas dulces Y torta fritas Cooperativa La Ganadera El pronunciamiento limitada Remates Ferias Administraciones Comisiones Venta de campos Inmobiliaria Nuestros próximos remates En Baza Bilbaso 19 de junio En Boblin 25 de junio En Rosario del Tala 2 de julio Del 2014 En Caseros Los espera Patio de campo Parrilla libre Eventos Abrimos Viernes y sábado Por la noche Domingos Y feriados Al mediodía Reservas Para eventos especiales Patio de campo Parrilla libre Eventos Bourlot Todo en implementos Para el productor avícola Comederos automáticos Bebederos niple Calefactores automáticos a gas Sistemas automáticos De refrigeración Y ventilación Extractores Y ventiladores axiales Nos especializamos En la construcción De galpones Llave en mano Bourlot Nuestro objetivo Exceder Sus expectativas Estudio jurídico Notarial Ana Paula Rudas Abogada Daniel Jorge Rudas Escribano Atienden En la localidad De Herrera A partir del mes de mayo Los días martes A partir de las 15 horas En el domicilio De la contadora Evangelina Fabre De Aduco En avenida Hilario Bózalo Sin número Ellos sueñan Ellos arriesgan Ellos Se aseguran Se aseguran con Río Uruguay Carnicería Perfumería Y ahora capricho Calzado Bolsos Carteras Librería Juguetes Bazar Todo en pronunciamiento Plastillera Mastroviani 16 Apacitos De la rotonda Caseros Entre Ríos Modas Marilú Y Calzados Memu Te esperan Con toda la nueva temporada Palazos Lisos Estampados Trajes Hombres Y niños Blazer Rayados Y lisos Todo lo nuevo En calzados Carteras Cintos Billeteras Visita Nuestros locales De Modas Marilú Y Calzados Memu En San Justo Galarza Hogar Automotores En 9 de Julio Y Araos Tenemos toda la línea En 0 kilómetro Volkswagen Y Chevrolet Además Tenemos tu moto preferida Galarza Hogar Automotores En 9 de Julio Y Araos Festival de Festivales El Palacio San José Canta y Baila Viernes 20 de Junio Día de la Bandera De 11 a 19 horas Miguel Figueroa El Rey del Chamame Los Número 1 del Recuerdo Los Moros Tomás Capri La Voz de los Galos José Lo Maquiavelo Y la agrupación chamamesera Tierras del General Tengo chamigo Caballo Gatío Desfiles de Carruajes Antiguos Y la Guardia de Honor De los Soldados de Unquisa Y aquí está la fiesta de mí 34 años Arranco el pico colorado Empieza a taparlo con las espuelas La guitarra de mi compañero Juan Carlos Ramos Y el hombre que le va echando a los grandes Mientras la cámara La fotografía Va tomando todas las imágenes Muchas gracias Fuerte el aplauso a mí Y él es Juan Carlos Ramos Y él mi amigo Carlos Ramos Adelante tantos brazos hermanos Me voy a dos Aquí está el chujero El caballo Abrazado en los paroles Chacabuco Te invito a la fón Acá está el hombre Se llama Franco González El hombre De los pagos de Chivilcoy De los pagos de Carlos Sánchez Mala suerte compañero Pero le dejamos el aplauso a mí Me voy hasta el palo triste Acá está la señora Pancela Arranco el robleo Se quiere caer en el palo Pero lo acarrea El hombre lo deja en el camino Y nosotros Nosotros le tenemos que dejar el aplauso Público, inteligente Va a ser buena la suerte Atención espectador Lo va a buscar para ustedes La cabecera del campo Ahí lo tiene Ahí empezó el palo corto Lo va trabajando El hombre se llama El Franco Barbieri En el torito de Escobar Bueno, 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 bueno Tiempo, tiempo de aplauso Gracias mi amigo El acampado Lo mismo los guitarreros Y me voy al palo tres Se va Juan Capra Señoras y señores Atención Tala La uita Gracias mi amigo Arranco la griega de punta Como buscando así el sol Ahí le está Empieza a buscar los corcobos Quiere quedarse un poquito La va trabajando el hombre Va buscando los corcobos Y va buscando los corcobos El tiempo, tiempo de Marcelo de Dema Y de Hernán Osola Y de usted compañero Darío Hace para el que número uno Se va Ocastro Señoras y señores Está todo listo Bien el cabello Y arranco señores Arranco la lazal Mira el perrito Ahí está el hombre Trabajando Buscando el tejido Por la punta de la cabecera Del campo de Gileteada Ahí está señores Y esto está Bueno, 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 bueno Ahí estamos señores Sebastián No sé por qué te digo Mira Ahí está señores Para el que número dos Este uno en ancho Y arranco, arranco, arranco Ahí está Lope Viejo no más Bueno viejo Ahí está Pinche, pinche, pinche Pinche Lope Pinche, pinche, pinche Lope Ahí estamos señores Coteando el alambre Pinche Lope Pinche Pinche Inamora señores Vamos a ver lo que pasa Mientras que en el palo Número uno Ya te digo Joaquín Otegi Se va listando Ay los señores Castillo Viejo no más Mira qué lindo Ahí está con el campo De Gileteada Buenas noches Castillo, Castillo, Castillo Ahí está Lo temo Al pato Olmo Que me levanta La mano De Autorizos A la puerta Y salió Joaquín Otegi Señores Ahí está Me gustó El fútbol Pinche Ahí está La lucha Ahí está Trabajando Perfectamente Mira Mira qué lindo Tiro Mira qué buena Ahí está Laceando Del campo De Gileteada Bueno, 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 bueno Echale el aplauso Chito Olmo Me levanta El cabo Plata Porque está autorizada La suelta Pide animal Y salió Ahí está Señores De Gileteada Ay qué lácte Qué Cosa de la Quinectía Con el bicampeón Me voy con el De Juan Bautista Guardi Me voy con el Flaco De a caballo Señores Ahí lo tenés Como siempre Se llama Mariano Y eso Ahí lo tenés De Algarri Ahí lo tenés El bicampeón Ahí lo tenés Señores Mira qué linda lucha El Mariano Y eso Bueno, bueno, bueno Como escriben Contándose el animal Y la caballada Aquí en las fiestas de mí Rapidito El Palenque 2 Enseguida Y ahí viene Federico Contreras Jove El Ginete Ahí lo tenemos Este Que viene aquí Es el oriental De Rodolfo Escobar De los Pagos de Germán Y animal impresionante Para la categoría Clilas Y un Ginete Clilero Por excelencia El Maxi Bazán De los Pagos de Dero Y este Que trae Mariano Si lo habrá montado Ese Mariano Cierto Veintipico Ahí está El Torre de Iñazo Y el Catito Aníbal Zamacona De Dero El hombre que se va Prontitos días A Jesús María Representando a Capital Federal ¿No merecen un aplauso Estos Ginete Estos reservados? Por supuesto Parque de Figuín Aquí en el Parque Martín Medina Una de las especiales El Federico Contreras De Timote Ahí arrancó el hombre Ahí arrancó el pico viejo Le va echando la roja Trabajando en medio El canto Federico Contreras De Timote En el que se pasa El señor Galdón Bueno Estamos bien hermanos ¿A dónde está el aplauso? ¿A dónde está el aplauso? Atentos Atentos Rebolea el zurdo Rebolea el zurdo Se fue el Oriental Se fue el Maxi Bazán Vamos muchachos Mira que linda Este es un clinero Este es un caballo De clina Bueno Se vieron al suelo A ver si está bien Lo aplaudimos Lo aplaudimos Lo aplaudimos Tremenda pelea Es tremenda La pata abierta Para agarrarlo La costilla Se llama Aníbal Zabacona Se llama El tobodo El gringo Uñazo Comienzan a palpitar Los corazones Criollo En el palo de mil Talenque número dos Te invito A que nos saque la vista Del palo número dos Señor Tremenda pelea de razo Ahí están los culos Señores Ahí está Fíjese que bueno 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 Echamele un aplauso Echale un aplauso Mi querido A ver que lo que pasa La romántica Se vino Le ganchó Y se vino El alfazo Y está en la laguna Se va Le va atajando Las plantas El paisano Este Alejandro Alagul Señoras y señores Los miro Los apadrinadores Palo Palo Mirá que palo Cuento Lo lleva la laguna Tiempo 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 Atraque Atraque A ver De chubingó El caudito Medina Ahora sí Autorizada La mando Alejandro De la rupe Se vino Le ganchó Y se vino Al alfazo Ahí está En el fosforito Señoras y señores Ahora sí Quiere corcobear En una baldosa El pico Lo miro Los apadrinadores Está la campana Del chino Mársico Si señores El hombre De la carlota Capatá De campo Está el Facundo González Ahora sí Con la polaquita Atajándolo Con los perros En la caja El pecho La gateada En la valla Mejor dicho Está tirándole Con los platos Mostrándole La lonja El revén Que está Pestizo Señoras y señores Completeando El tiempo De cineteada Para Sabon El chubingó El carancho Se va el uno Se va el uno El Iván Gorostiaga En el estanciero Señoras y señores Autorizado la monta Lo agarró De revolver Lo atajó Los hierros Los decho Punta Está la cineteada De ese Iván Gorostiaga Ahí lo quiso Descolgó Mejor dicho Lo bajó A la drogadita Señoras y señores Está el capatá De campo El Tata Olmo El hombre De la camota De Córdoba Ahí está Este Eduardo Medina Con este ritmo De malambo De ese espaldor De Chibicoy Mirándole fuerte Con las de ocho Punta Acariciando A los buenos Se vinieron Los dos del suelo Uno para cada lado Pero está la voz Del espaldor De Chibicoy De pocos días Va a estar junto Al Hugo Caranta Así Encapazó de campo En los suelos De Jesús María Se vino El enganchón Y se vino El asazo Ahí está Este paisano Roja Corcovena Una baldosa Bueno 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 Nos presta juego El carancho Poyador De Chibicoy Ahí lo veía El caray Ahí está La oscura Bien tratada Se vino El enganchón Y se vino El asazo Ahí está El paisano Está Néstor Rodríguez Dirá que Quiere tierra Suelo De mil Señoras y señores Quiere Pelear en el bocado En la oscura Pero está Está en cualquier momento Con el tiempo cumplido Poyador De Chibicoy Se habló De la gallareta Pero la brindo Por la vida Te agradezco La suerte De volver a mí Querido mar Estamos en los dos Últimos reservados Rusito Si señor Nos estamos yendo Con este Alfredo Rigo En el Piojo Caballada de Cuenca Señoras y señores En el palo En los tres También este Guillermo Lacoste En la gata de Lozano Se va este Alfredo Rigo En el Piojo Está autores a la monta Está todo el bobo Se viene el enganchón Y se viene la santa Y está el Alfredo Rigo El hombre De va a querer Y ya que Quineciada Viene Cerrando esta tarde Esta tarde Del primer fin de semana De Quineciada Del suelo Del suelo Del suelo De Quineciada Tiempo 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 Pasador Provincia de Buenos Aires Salió grande Este Guillermo Lacoste En la gata Ahí está Que Quineciada Corre un poco El jurado Está revoltoso La gata Aguarda Aguarda Que está enganchado Y quedó La polvadera Pasador Carlos Marquezine No sé si es Salsa Señoras Mis señores Ven Aquí está el hombre Aquí está el hombre Vamos a ver qué pasa Arranco el caballo Tordillo Señoras Mis señores El paisano Barrido Le va a echando Fuerta A lo grande Ahí está Mi amigo Salsa Vamos a ver Qué lo dice Tiempo Cumplido Tiempo De aclauso Crucito Después vuelve Si quiere Quiere seguir Ahora Como usted Quiera Cartabio En el uno A lo grande Nacho García Con este Dos Señoras Si señores Mostrándole la Loja El revinque Los viran Los apadrinadores Huelca 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 La tendida Buscando La balanza Que está Contestando El tiempo De gineciada Tiempo Pasador Richivico Y ahora Si señores Felipe Cartabio En el picardía Ahora Si Vamos a ver Que lo que pasa Se canta Fuerte Lo objetivo Este es Felipe Cartabio Señoras Si señores Que gineciada En el palo Número 3 Que cerrando Esta tarde Los buenos De aquí Bueno 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 Todos los jueves A las 12 horas Y a las 20 horas Los especiales De Catebeca Con los eventos culturales De nuestra provincia En una producción De Silvio Roberto Curvasier Por Catebeca Su televisión digital 2008 Por amor al río Las arenas danzan Y las aguas viajan Por amor al mar No Si Mis